Cuando el padre oró, muy triste se quedó Fue amarga la copa que él bebió Vino un ángel del cielo y le reconfortó Cuando oró bajo del olivar Bajo del olivar, bajo del olivar Fue mi Cristo a solas ahora Sea tu voluntad, oh Padre celestial Él clamó bajo del olivar Siempre sea mi canción El amor que él mostró, mi Jesús cuando héroe en el jardín Gloria sea dada a él, mis culpas él llevó Cuando oró bajo del olivar Bajo del olivar, bajo del olivar Fue mi Cristo a solas ahora Sea tu voluntad, oh Padre celestial Él clamó bajo del olivar Fue mi Cristo a solas ahora Fue mi Cristo a solas ahora